En este lunes de Motores al Límite seguimos con Juan Ignacio Tez, que es Juan Ignacio explicando brevemente, ahora vamos a estar repasando la carrera número 2, la que te dio ese segundo lugar, la que lideraste en algún momento, pero el TC2000, su neumático, el push, su potencia, su potencia, como frena, como dobla, contanos algo de este TC2000. Bueno, sin duda que algo totalmente diferente a lo que venía acostumbrado, el superturismo para compararlo con una categoría argentina, es un TN clase 2, y bueno, la verdad que el TC2000 es algo muy muy diferente, tanto por la carga aerodinámica, como porque tiene mucho más potencia, usa algo más slick, tiene muchísimo más grip, y bueno, también el tema de los push to pass, que es algo, un sistema que se implementó. Que te da más potencia para generar el sobrepaso. Exactamente. Pero vos lo tenés que apretar, en el momento que vos apretás el push, no actúa, ¿cuántos segundos demora? Bueno, si no me equivoco en esta carrera, creo que también van cambiando dependiendo de la posición del campeonato, para así dificultárselo un poco a los que van más arriba en el campeonato, pero a mí en esta carrera me tocaron 8 segundos, o 9, no recuerdo con exactitud, lo que quiere decir que entre que vos apretás el botón hasta que se activa los 50 caballos de más que te da el auto, demora 8 segundos. Eso es lo que generaba, es que en la última curva, para que se te active en la recta y poder hacer, claro, para que se te active en la recta y poder aprovecharlo bien a los 50 caballos de más, tenías que activarlo en el medio del frenaje de la última curva, lo que complica un poco, la verdad que sería muchísimo más fácil si te entregara la potencia en el momento que apretás el botón, pero bueno, creo que está bueno, también varían un poco con la posición del campeonato, cuántos push le dan a cada uno, y bueno, la cantidad de segundos que tenés justamente de delay entre que apretás el botón y la cantidad de tiempo que no te dejan usar push to pass. Perfecto, y en cuanto a la carga aerodinámica también era otro de los temas diferentes, decías que cuando venías atrás de un auto, que el auto se comporta totalmente diferente a cuando va solo, el tema de las cargas aerodinámicas. Exacto, sí, sí. Cuando tenés un auto adelante, no sé cómo hacerlo para que se entienda fácil, pero tu auto recibe aire sucio, o sea, por lo que si vos... Vas atrás de otro, tenés que frenar siempre un poquito antes, porque si no tu auto no entra a la curva, porque no va tan pegado contra el suelo, tenés que siempre ser un poco más cauteloso a la hora de acelerar, porque también lo mismo, como no va tan pegado al suelo, perdés un poco de grip y tenés que dosificar mejor al acelerador, y bueno, lo que genera eso es que en carrera se dificulte mucho a la hora de hacer maniobras con pilotos que tenés adelante, es por el hecho de que no es tan fácil poder acercarte a ir pegado atrás de otro para generar una maniobra. Entonces, bueno, justamente con el tema de los push to pass, es una estrategia tanto de ingenieros como de pilotos, de conjuntos, que bueno, hay que ver cómo utilizarlos de la mejor forma, para tanto si tenés que hacer alguna maniobra o te quieren pasar de atrás, o para preparar la carrera, exactamente, recién hablabas de pilotos, hablábamos quizás de los más experimentados, hay algunos que son contemporáneos tuyos en cuanto a la DAI, que también, que tienen muy buen carding, otros que estuvieron en Europa, contanos algo de los rivales que también tuviste a lo largo de este fin de semana, y que vas a tener a lo largo del año. Sí, bueno, a ver, el rival este fin de semana fue Thiago, Thiago Pernilla, el hijo de Lionel, la verdad que estuvo... Hizo toda la escalera, hizo todo, Thiago. Exacto, sí, arrancó la Fórmula Nacional, que salió campeón, después también corrió en TC2000 series, que son autos bastante parecidos a lo que es un TC2000, nada más que tienen un poco menos de potencia, y bueno, la verdad que fue con Thiago casi siempre, la final la disputamos con él, en un momento yo estuve adelante, después él hizo una muy buena gestión de push y me pudo adelantar, y bueno, la verdad que él igualmente hizo un trabajo excelente todo el fin de semana, no cometió errores, así que era merecido, pero bueno, después otros pilotos en el equipo tengo a... Sí, Lionel Pernilla, nada más ni nada menos, campeón, Matías Leonardo Rossi, ni que hablar, Bernie Schaer también, del buen nivel que sin duda tiene este TC2000. Decían hablar de acostumbrarse a todo eso, al push, a la goma, al desgaste de la goma, lo que cae el auto en el transcurso de las vueltas, al tema aerodinámico. ¿Cuánto te tuviste que adaptar en tan poco tiempo para este fin de semana no desentonar? O sea, te hice hacer todo este cuento para que la gente entienda un poquitito más de lo que es. ¿Cuánto tú? Sí, la verdad que bueno, fue como un intensivo en un fin de semana, por supuesto que todavía queda mucho camino por recorrer y es una curva de aprendizaje... Interminable, interminable. Siempre se aprende algo, siempre, estoy seguro que la carrera que viene voy a gestionar mejor los push, voy a gestionar mejor la goma, pero bueno, justamente la carrera del domingo creo que fue mejor que la del sábado, primero porque usé más push, decidí guardarme más push para el domingo, y segundo porque ya tenía la experiencia en carrera de saber cómo se comportaba el auto con la goma un poco más gastada, que es algo que yo todavía no había tenido, que lo descubrí mismo el sábado en la carrera, pero bueno, la verdad que la adaptación en general fue muy buena, tanto al circuito como al auto, fue bastante rápida, también eso es mucho gracias en parte al equipo, que siempre manejar un auto rápido es mucho más fácil que manejar un auto no tan rápido. Pero dame buenos pilotos, pues lo llevan también. Por supuesto. Dame los buenos, esos buenos autos también hay que llevarlos también. Sí, sí, exacto, pero bueno, es verdad que te facilita un poco, eso es así. Sí, después trabajamos mucho en conjunto con, bueno, con Tiago Pernilla, también con los datos, con la telemetría de Lionel, cámaras a bordo, que es lo que te permite tener compañeros buenos, poder arrimarte más rápido, saber dónde es que ellos te ganan, dónde le haces vos, cómo mejorar. Y bueno, la verdad que la adaptación fue muy buena y creo que eso también ayudó mucho. En ese curso intensivo que salió muy bien y que en definitiva, bueno, disfrutaste con un podio, te lleva el premio nada más en ese premio, en un fin de semana muy emotivo para el TC 2000, como el premio de Juan María Traverso. Bueno, la carrera la vimos, vimos el podio, vimos todo. ¿Cómo fue el después? Con tu papá, Federico, con tu mamá, con la familia, con tus amigos, ¿cómo fue el después? El después uno a Paysandú, quizás otro a Buenos Aires y después vos a Montevideo. ¿Cómo fue el después? Con el equipo también, con Ambrogio, con los que te cruzaste, con los comunicadores, con todo. La verdad que hubieron muchas emociones. Sin duda. La verdad que pasar ese fin de semana, que se dio todo bien junto a mi familia, no tiene precio. También hay mucha gente que fue a acompañarnos, tanto familia como amigos de mi familia y todo, que fueron a apoyarnos. También la verdad que se sintió mucho el apoyo desde acá de Uruguay. Mucha gente que mandó mensajes, que dijo que estuvo en tanto de las carreras. La verdad que eso está bueno, la verdad que me sentí también acompañado, apoyado. Sí, sí, así es. Y bueno, por supuesto que cuando tenés un fin de semana así no querés que se termine nunca. Yo hoy ya estaba pidiendo cámaras de Rosario porque me quedé ansioso y tengo ganas que sea mañana la siguiente carrera. Pero bueno, la verdad que fue un fin de semana muy, muy bueno, soñado. Y nada, pasarlo... Vos sabés que hoy, a través de la red de Twitter, Pedro Viglietti decía que habíamos hecho un gran fin de semana y todo, alguien que conoce mucho lo que es el TC2000, muchísimo, un gran técnico de la República Argentina, gran técnico y extraordinario ser humano, que también conoce el automovilismo a nivel nacional, que conoce lo que es el superturismo. Decía, esto habla a las claras del nivel de los pilotos del superturismo. Habla a las claras del nivel. Es un poquito lo que hablamos en el arranque también. Habla a las claras de lo que generaste la temporada pasada y cómo llevas, de lo que generó nuestro querido Cardin también y cómo llevas este TC2000, ¿no? Alguien que conoce mucho a la categoría. En este tema, ¿qué es? Una curva interminable, una curva de aprendizaje que es interminable, que no se termina más, que hay que seguir trabajando, que sabemos tu condición y tu base familiar, lo conocemos muy bien y que así va a ser, tu grado de humildad y todo, para seguir avanzando. Pero esto habla a las claras de lo que tenemos acá, Juan Ignacio. Sin duda, sin duda. La verdad que, sin duda, te digo que el año pasado fue el año que más aprendí automovilismo, fue el primer año que me senté arriba de un auto y que, bueno, conocí más o menos cómo era y sin duda también que los pilotos que hay en Uruguay son muy buenos y el nivel que hay es muy, muy bueno. Yo desde chico en karting vengo compitiendo con muchos. Claro, claro, que, bueno, tanto es el caso de Joaquín, que fue al TN y no desentonó. Para nada. Ahora que, bueno, que yo pudiera al TC2000 y también anduve bien, eso demuestra, creo, que el nivel que hay en Uruguay es muy bueno. Hablando de algunos pilotos de Argentina, me dijiste que algunos se hubieran estado en la academia de Ferrari, ¿no? Es que estuvieron el fin de semana en Europa, ¿no? Sí, este, Kevin Felipo es uno, tiene más o menos mi edad. La verdad que no sé por certeza. ¿En quién andás ahora? ¿10 y? 19. 19. Sí, este, que, bueno, como para que se hagan una idea, es un piloto joven, igual que yo, pero tiene experiencia, que hizo su aprendizaje en Europa en la academia de Ferrari, que, o sea, quiere decir que no hay ningún boludo en el TC2000. Claro, han escabado, claro. Sí, este, así que, bueno, estuvo lindo. Juan Ignacio, gracias por la visita, la verdad, felicitaciones. Seguí trabajando, vos, tu familia. No se ríe acá la muchachada y todo, yo siempre te digo, ¿no? Corrí con tu abuelo, ¿no? Con el gran Gustavo, que sin duda, Gustavo, tu abuelo, donde esté, para los que somos crecientes, sin duda ayer disfrutó y esa típica sonrisa que tenía se le dibujó los labios, porque realmente por lo que hiciste, ¿no? Por lo que hiciste la temporada anterior, por lo que hiciste en nuestro querido karting, una familia tuya que apostó y mucho también, cuando fueron al karting y bueno, a nivel internacional, cuando apostaron el año pasado al superturismo y ahora lo que es esta linda realidad en el TC2000. Así que, felicitaciones por la alegría que nos diste el fin de semana, a seguir trabajando, te conocemos ese ADN familiar que tenés y lo mejor para vos y para nuestro querido automóvilismo y que nuestro querido karting siga sacando talentos como en este caso, hoy lo tenemos acá, hoy estamos con él, como Juan Ignacio Tecque. Así que, gracias, gracias por visitarnos, Juan Ignacio, y seguimos en línea. Bueno, muchas gracias a vos, Flavio, por la invitación, sobre lo que decías de mi abuelo, que seguro que está disfrutando la carrera. Sin duda. Sin duda y también esto que se está dando es gracias a él, la verdad que si no fuese por él, seguramente no estaría acá donde fue. Y bueno, después, déjame agradecerle a ANCAP, a Sancor Seguros, que son los sponsors que me están apoyando, que sin ellos no sería posible, a toda mi familia por el trabajo que hace de carrera tras carrera, a todas las personas que nos apoyaron desde acá en Uruguay y en especial a los que fueron al autódromo. Perfecto. Y aparte le llevó el premio a Juan María, ¿no? En un fin de semana muy emotivo, miren, una belleza realmente. El trofeo y estar en el podio, quizás en el fin de semana, de los más emotivos que va a tener el año, del TC2000, en ese gran premio Juan María Traverso, en el autódromo que lleva a su nombre. Y ahí, ese trofeo de segundo lugar está el Odin Sanducero, que nació en nuestro querido Kartin, que el año pasado disfrutamos en el Superturismo, y que este fin de semana lo disfrutamos y mucho en el TC2000. Así que, gracias Juan Ignacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa muy pero muy breve. Vamos a seguir con Andrés de Araujo, luego con Patricio Fasano, director de la revista Metafierro. En este lunes hay mucho más acá en Motores al Límite. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!